They haven't had any breakfasts. Dijo las llaves señal. Dice que le van a regalar un Mercedes-Benz ahí. Las llaves de Mercedes. Verdad. Dijo las llaves de Mercedes. Dijo las llaves de Mercedes. Para que veas si hay alguien en el mundo Recuerda que lo que yo quisiera Voy a tratar de sacarte Yo no puedo quererte limpiamente Pero me quieres que a mí Si el corazón de ti Mi canso lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente tan chido No te pidas, te deprime Si es que te entregué, tu papita mía El dolor mío Me tienes blanco y descolorido Ya he tratado de sacarte en mi cuenta Yo no puedo quererte limpiamente Que lo que quieres que haga fin de mi vida Si el corazón de ti No te pidas, te deprime Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente tan chido No te pidas, tus ojos y tu pelo No te pidas, te deprime Después que te entregué La renta, el chavo, su pelo La vida mía ¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día que tú naciste El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la feo del bautismo Cantaron los reyes señores Por las flores Por las flores Este día voy a ornar Hoy por ser Sus quince años De rimos A cantar Muchísimas gracias Felicidades Desde las alturas de Las Vegas